Mis hermosas haditas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los aries? Aries, ya sabéis que las hadas son las protectoras de la infancia. Y vamos a ver qué mensaje hay en estos momentos, aries. ¿Qué mensaje hay en estos momentos para los aries? Para que tengáis en cuenta sobre todo. Aries, os han salido las damas marrones. Ellas harán realidad los sueños de los más pequeños. Su sensualidad es el aviso de que la fertilidad llega a tu vida, el nacimiento de un hijo. Protege tu hogar y a tus hijos. Bueno, esta hermosa hada, o damas, estas hermosas damas, sobre todo hacen realidad los sueños de los más pequeñines de la casa. Y sobre todo también pues avisa de embarazos, sobre todo de nuevos miembros que van a llegar a la familia. El nacimiento, sobre todo de un hijo. Y protege sobre todo pues el hogar. Protegerá el hogar y a vuestros hijos, sobre todo. Bueno, tenéis que cuidar sobre todo mucho de las personas que hay en vuestro entorno más cercano. Sobre todo de las, porque aquí está diciendo, cuídate de una enemiga. Ya cada cual pues, como hay tantísimos aries en el mundo, pues ya cada cual pues lo tiene que mirar también con la gente que se junte, con la que esté. Que, sobre todo, pero digamos que es una forma de aviso. Tu cuerpo y alma resurgen a un nuevo camino, el renacer. Bueno, estáis en un momento sobre todo de renacer a un nuevo camino en vuestras vidas. O de sentiros también con más vitalidad, con más fuerza, con más energía también, digamos, para llevar el día a día, porque es un renacer también. Bueno, pues, si habéis preguntado por alguna persona, pues también nos está diciendo que esta persona será fiel, que te seguirá donde tú lo quieras. Lleva lealtad de una persona hacia vosotros. Bueno, esto habla en lo sentimental. Aquí tenéis la lealtad, sobre todo, de una persona que no dudará en seguiros hacia donde digáis o daros ese apoyo en estar ahí cuando la necesitéis, sobre todo. Bueno, Aries, tenéis protección de estas aditas hermosas, sobre todo para la infancia, para los hijos. Aquí sí que os están diciendo que os cuidéis un poco de alguna enemiga en vuestro entorno. Digamos que es un poco un aviso que os hace para que sepáis más o menos capear el temporal, como digo yo a veces. Vuestro cuerpo y vuestra alma, pues, están en un buen momento. Todas esas energías, digamos que resurgen a un nuevo camino, el renacer, que os encontráis también mejor en la salud también. Puedes decir también, digamos, el renacer, de sentirse uno bien, de ir como, y aquí pues habla, pues eso, también, en lo sentimental. Una persona fiel que os seguirá donde la queráis llevar, sobre todo. Que puede ser también el renacer de una relación que va a entrar a vuestras vidas, o el renacer de alguien que ya conocéis. Pero sobre todo el renacer en vosotros y vosotras mismas en estos momentos. Digamos que sentís ese bienestar y sobre todo, pues, con la familia también. Gracias, mis hermosas Adita, por este mensaje.